Sigue pendiente una reunión prometida desde hace unas semanas con taxistas de playas de Rosarito para definir la estrategia del ayuntamiento en ofrecer seguridad pública a trabajadores del volante. Por ello, el dirigente del gremio Verde y Blanco, Jaime Ibarra, dice estar molesto por la indiferencia del titular de la corporación policiaca, Eduardo Montero. Y hasta ahorita ni me ha llamado, ni hemos sabido como sociedad el plan que él trae para combatir la seguridad. Y pues no, no sabemos nada, realmente no sabemos qué está pasando con el director, o sea, nada, absolutamente nada. El secretario de Seguridad Pública de Playas de Rosarito, Eduardo Montero, también debía presentar un plan de acción a miembros del Cabildo desde el pasado jueves, pero aún no ha entregado nada. Bueno, le dimos un plazo de 30 días, los cuales se vencieron y no llegó ese plan de trabajo. Se hizo la solicitud de cinco días hábiles para que inmediatamente se hiciera llegar ese plan de trabajo. El jueves se cumplían, hasta nuestra, la que estuvimos hasta aquí hasta las tres de la tarde no llegó, el viernes tampoco, y hasta ahorita no me ha llegado ese plan de trabajo. En Playas de Rosarito, Luis Guillermo Parra, UTV, Uniradio Informa.